Juan Pablo Segovia, hablan de cara al duelo. Como te digo, Puebla es un gran equipo, es un gran equipo, por eso está en estas instancias, hizo un excelente torneo, por eso están aquí. Y bueno, nosotros tratar de hacer lo que hemos venido haciendo aquí en casa, creo que en casa tuvimos muchos resultados positivos, que la mayoría fueron de triunfos, así que seguir por el mismo lado, ahorita el equipo está con una gran confianza, creo que ese partido en Monterrey, en esos últimos minutos que nos dio el pase, agarramos un envío anímico muy grande, entonces seguir así y tratar de sacar un buen resultado aquí, como lo había dicho antes, la verdad no sé si vengan a proponer o se vengan a encerrar, lo que sí te puedo decir es que nosotros vamos a salir a tratar de proponer el partido desde el primer minuto, convencidos de lo que queremos y creo que todos mis compañeros están del mismo lado, de que quieren sacar un resultado positivo aquí. Es un rival muy exigente, ya lo hemos vivido en la última fecha y nos ha demostrado también en su cancha que es muy fuerte, entonces en ese sentido tenemos que tratar de ir preparados, porque bueno, va a ser un partido muy duro, por ahí es ponerse el cacé un poco, pero es la realidad, ellos son muy fuertes de local y bueno, lo han demostrado, así que tenemos que estar muy pendientes en qué tenemos que contrarrestar en el juego de ellos, pero como te digo, creo que tenemos que seguir pensando en nosotros, en mantener nuestra línea y lo que tenemos que hacer. Mucha más experiencia de un lado de las semifinales que del otro y es que Santos ahora suma 20 apariciones en torneos cortos, va a enfrentar al Puebla contra quienes no pierde, por cierto, desde el clausura 2013 Puebla va a jugar su cuarta semifinal en la era de torneos cortos, va a llegar este jueves con una sola derrota en sus últimos ocho partidos. Y por si no lo vieron, River Plate, que sufrió un brote de coronavirus y presentó un once sin reservas, un portero improvisado, logró un heroico triunfo 2 a 1 ante el combinado de Independiente de Santa Fe. La condición de heroico en el triunfo millonario radicó en las 20 bajas por coronavirus que sufrió la palantilla, sumado a un equipo de apenas 11 jugadores. ...de la franja que más puntos ha conseguido en un torneo corto en la historia del club, con 28 unidades, superando a Mario Carrillo, quien en el verano 2001 sumó 27 puntos. Pero aún se quedó lejos de Hugo Fernández, que consiguió 35 unidades en el invierno del 96. Trabajamos para eso y sería muy beneficioso para también las perspectivas del club, de cara a las que van a ser las siguientes temporadas en cuanto al cociente, así que en esa línea trabajamos, no para superar ningún registro histórico, sino sobre todas las cosas porque siempre que saltamos a la cancha saltamos para ganar y sumar puntos, y eso no cambiará. Pero no estoy muy al tanto de ese dato o de ese registro. En el tema ofensivo, Puebla también lideró las cuotas de goleo. El conjunto camotero fue la segunda mejor ofensiva del campeonato con 25 anotaciones en el Guardianes 2021, de las cuales una tercera parte fueron conseguidas por Santiago Ormeño, quien se quedó a dos tantos de ser el campeón de goleo. Revisamos algunos números. Santos va por su decimoprimera final en torneos cortos, empataría a Toluca por la mayor cifra de finales disputadas desde el cambio de formato. Por su parte, Santos ha ganado cuatro series y perdió cinco, enfrentando al tercero de la tabla general, esto en torneos cortos. Por su parte, Puebla solo ha permitido un gol en sus últimos cuatro partidos y fue un autogol. Del peruano Anderson Santamaría. Y Puebla es el único club que ha jugado múltiples semifinales en torneos cortos, esto sin llegar nunca a ninguna final. La luchadora Jane Valencia.